Mi nombre es Mirta, pertenezco a la gran familia del Doral Lincoln. Aquí los esperamos para que vengan a ver nuestro inventario en los carros usados o carros nuevos. Tenemos una gran selección, diferentes inventarios y lo podemos ayudar en todo, absolutamente todo. No se preocupen ni siquiera por su crédito. Buen crédito, crédito más o menos o un crédito low, lo podemos ayudar 100% segura. Tenemos un inventario súper grande y somos número uno en precios competitivos. Yo los espero. Aquí estamos con las puertas abiertas y los voy a atender con todo el corazón. Gracias.